Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimable televidente, gracias por continuar en nuestra sintonía. Le damos la más cordial bienvenida al diputado Carlos Emilio López. Licenciado Oslo Pastrán, un gusto estar aquí. Mucho gusto de verlos. Estamos contentos de conversar con usted y de saber que tantos nicaragüenses, tantas familias están reunidas, sintonizando el Canal 6 y sintonizando su programa. Y esperando nuestros invitados de lujo para que le transmitan información veraz, confirmada, comprobada, comprobable. ¿Cómo le va yendo? Porque lo hemos visto muy activo en las últimas semanas, visitando cabeceras departamentales, municipios, instituciones, reuniéndose con trabajadores, dirigentes sindicales, en fin, de todos los sectores. Promoviendo la nueva política de reconciliación y paz. ¿Cómo le va? Efectivamente, todos estos días hemos estado conversando, dialogando con representantes de todos los sectores de la sociedad nicaragüense y dialogando con las familias, con los pobladores de todos los departamentos del país alrededor de la ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz. Ley que tiene su antecedente en la política de Estado para una cultura de paz y reconciliación, que luego se convirtió en iniciativa de ley, posteriormente en ley, fue aprobada por la Asamblea Nacional, refrendada por el presidente de la República, comandante Daniel Ortega y publicada en la Gaceta Diario Oficial de la República el 28 de enero. A partir de su publicación ya es ley vigente, ya es ley para todas las instituciones públicas, para todas las expresiones de la sociedad, para todo el país. Es una ley de orden público. Una ley que no es coercitiva, una ley que no es punitiva, sino que es una ley socioeducativa, una ley sociocultural, una ley conciencial, una ley de valores, una ley que establece un catálogo de valores. Y los valores son para vivirse, para practicarse, para interiorizarse, para hacerse realidad en las relaciones cotidianas, en las relaciones de familia, en las relaciones escolares, las relaciones comunitarias, las relaciones políticas, económicas, las relaciones religiosas, las relaciones en todos los ámbitos en donde los seres humanos nacemos, crecemos, producimos, en donde nos recreamos. Este catálogo de valores son valores cristianos, son valores universales, valores humanísticos, como el amor, la tolerancia, la convivencia pacífica, la convivencia armónica, la solidaridad, la empatía, la escucha activa, el respeto a la diversidad, la inclusión social, la no discriminación, el sentido de equipo, la pertenencia a una colectividad, todos esos valores son aceptados universalmente. ¿Y cómo ha encontrado en la población con la cual ha hablado, que es muy variada, la receptividad de esta política? Hay una conexión y un compromiso de los distintos sectores con los que hemos conversado sobre lo que establece esta ley que consigna que los nicaragüenses debemos de resolver todos nuestros desencuentros, nuestro desentendimiento, nuestros antagonismos y diferencias por la vía del diálogo, por la vía de la conversación, por la vía de la palabra. Una ley que apunta a que enterremos para siempre los odios, las confrontaciones, los fratricidios, los antagonismos radicales y que podamos construir una cultura de entendimiento y de unidad nacional. Hemos encontrado aceptación, por ejemplo, en el sector educativo. Hemos conversado con profesores, docentes, directores de escuelas, asesores pedagógicos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha venido trabajando en los últimos años para incluir en la currícula educativa la educación para la paz, la educación para la convivencia, para la tolerancia, la educación para la no violencia. Que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde su temprana edad, empiecen a adquirir herramientas, metodologías e instrumentos para dilucidar sus diferencias platicando, conversando. Entonces, los docentes, al escuchar los contenidos de la ley, han identificado que hay una total concordancia entre el modelo de educación que se ha venido construyendo en Nicaragua, que es un modelo de educación gratuito, de calidad, pertinente, incluyente. Incluyente porque apunta a que la niñez y la adolescencia de todos los segmentos de la sociedad puedan estar integrados en el sistema educativo. La niñez rural, niñez urbana, niñez con discapacidad, niñez campesina, niñez perteneciente a los pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, una ley que establece una cultura de inclusión con un modelo educativo inclusivo, hay una total sintonía. Entonces, los docentes se han comprometido a desaprender cualquier método, cualquier práctica educativa que tenga que ver con el grito, con la ofensa, con la agresión, que muchos de ellos, muchos de nosotros fuimos educados con ese método, ¿no?, con el reglo. Y pero también con la faja. También. El alambre eléctrico, en algunos casos, extremos, pues. Así es. En las escuelas, nuestra generación recibió reglazos, recibió coscorrones, recibió jaladas de patía, ofensas verbales, castigos como ser enviado al sol, ser enviado a rodearse en la arena, en granos de maíz, poner las manos en frente de la pared, escribir cien veces determinadas frases, no salir al recreo, quedarse en el aula de clase hasta tarde y hasta anochecer, inclusive. Entonces, desaprender todos esos métodos educativos e interiorizar y aprender con H intercalada, que es un concepto beberiano, Max Weber, un sociólogo alemán. Aprender significa interiorizar, incorporar, no solamente en la memoria, sino incorporar en la práctica diaria conceptos y nuevas formas de ser. Entonces, desde el sistema educativo, impulsar y aplicar métodos que estén basados en la escucha, en el estímulo, en el reconocimiento, en el diálogo pedagógico, en un modelo educativo basado en la ternura y un modelo educativo basado en las capacidades creativas, innovadoras de los educandos. Reconocer que se deben de crear relaciones democráticas entre educandos y educadores, y que los educandos se convierten en educadores y los educadores en educandos. Entonces, ese es un modelo educativo democrático, la escuela entonces convertida como un espacio de democracia. Ayer hablamos más o menos de eso un poco con Salvador Banega, el asesor presidencial antier, el asesor presidencial para la educación, de la importancia de promover la tolerancia, el respeto desde que está la infancia, la adolescencia, porque verdaderamente eso es lo que crea después al ser humano adulto. Porque uno de pequeño lo que uno aprende es lo que va a reproducir. Y se decía, lo que el hijo ve en la casa, que hace el papá o que hace la mamá, esa conducta también él se va a apropiar. Así es. Entonces, en el sistema educativo hemos discutido y hemos reflexionado que una educación para la paz, una educación para la tolerancia y para la convivencia armónica crea sujetos pedagógicos, crea la conciencia en la niñez y la juventud de ser pacíficos y de ser pacificadores. Y cuando las nuevas generaciones adquieren estos conceptos y estos valores y viven estos valores, estamos hablando que en el futuro serán generaciones que resuelvan sus conflictos por la vía del diálogo. Serán generaciones tolerantes, serán generaciones democráticas y serán generaciones creativas, productivas, cooperativas, colaboradoras. Es decir, son generaciones que van a romper esa cultura de la atomización, la dispersión, la confrontación y será una generación con un sentido de unidad nacional, de trabajar juntos por Nicaragua. Entonces, creemos que es estratégico y que es vital construir la cultura de la paz desde el sistema educativo. Y una población o unos nicaragüenses así piensan más positivo. Probablemente le van a tener más amor al país. Aquel que quiere cero confrontación y está más a favor de la paz o más bien el que no quiere el diálogo, la negociación, es el que quiere la confrontación. ¿Qué es la cultura de la paz? Es la cultura del respeto. Es la cultura del respeto al ser supremo. Es la cultura del respeto a las leyes del país. Es la cultura del respeto a las autoridades electas democráticamente. Es la cultura del respeto a la diversidad, a la diversidad religiosa, a la diversidad política. Cultura de paz es la cultura de la tolerancia, de la tolerancia religiosa. Aquí debemos de respetar a las expresiones del catolicismo, debemos de respetar a las expresiones de la iglesia evangélica y coexistir de manera respetuosa, sin denigrar, sin descalificar ni una expresión religiosa ni la otra expresión religiosa. Es tolerancia religiosa, es tolerancia social, es tolerancia generacional. Que una generación no descalifique a la otra generación. Que las nuevas generaciones no consideren a los adultos como obsoletos, desfasados, anacrónicos, etc. Debemos de respetar. Sino como una acumulación de experiencias de la cual uno puede aprender. Necesitamos de las personas adultas mayores, de la experiencia de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores son depositarias de las tradiciones, de las costumbres, de los mitos, de las leyendas, de los dichos populares que tienen una sabiduría impresionante de la historia. Los depositarios de la memoria histórica son nuestras personas adultas mayores. Y hay una sabiduría popular en todas las ramas. En las ramas de la medicina natural, en las ramas de los métodos de producción, en las relaciones humanas, las generaciones adultas mayores, hay más integración, más cohesión social, respeto. Todo lo que nos enseñaron las personas adultas mayores. Nos enseñaron a decir buenos días cuando entramos a un lugar, buenas tardes o buenas noches cuando nos despedimos. Nos enseñaron las palabras mágicas. Gracias cuando recibimos algo. Por favor, cuando estamos solicitando algo. Entonces, esta ley también apunta a rescatar el legado de la cultura popular nicaragüense. Una cultura que está cargada de muchos valores de paz. Entonces, educación para la paz, educación para la tolerancia, está conectado con esta cultura de la armonía social. También encontramos compromisos interesantes en el sector transporte. Nos reunimos con las cooperativas de transporte de buses, de taxis, de caponeras y de otros medios asociativos de transporte y reflexionábamos que cultura de paz en el transporte es el respeto a las leyes de tránsito. Cultura de paz es no lanzarse una roja. Cultura de paz es no aventajar en curva, no aventajar en pendiente. Doctor, disculpe, el que se lanza una luz en rojo en un semáforo o se tira un alto, no respeta las leyes, no respeta nada. Sí. No respeta su vida, no respeta la vida de los pasajeros, no respeta a su familia, su familia lo espera con amor, con cariño. Y entonces, ¿qué encontraron ahí? Entonces, encontramos que la cultura de paz es para vivirse en todos los ámbitos, en todos los espacios, o sea, no hay un solo espacio de la vida social nicaragüense en donde la cultura de paz no tenga una conexión. Cultura de paz es que un transportista no maneje bajo efecto de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia psicotrópica. Es no ir chateando ni hablando por teléfono mientras se conduce. Eso es cultura de paz. Hoy estuvimos conversando con las servidoras y servidores públicos del Ministerio de Salud y estuvimos reflexionando qué cultura de paz está asociado a los servicios de salud. ¿Atender al enfermo o al paciente con más amor? Con amor, con alegría, con cariño, con calidad, con calidez humana. El modelo de salud en Nicaragua, que es el MOSAF, que es el modelo de salud familiar y comunitario, ha establecido que la salud es un derecho, ya no es una mercancía, como lo era en los gobiernos anteriores, que se compraba, se vendía la salud, el Estado vendía la salud y la población compraba la salud. Hoy en día eso pasó a la historia y la salud es un derecho universal, la salud es gratuita, es de calidad, por eso tenemos tantos hospitales nuevos, centros de salud, casas maternas, una infraestructura en salud moderna, equipadas con aparatos tecnológicos, formación profesional a los doctores, enfermeras y al personal de salud. Y toda esta infraestructura y estos servicios de salud han permitido disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, controlar las epidemias, una atención de calidad en el parto, entre otros indicadores. Pero esas políticas y programas de salud hacen realidad la cultura de paz. Pero además de esa parte programática del gobierno, se requiere de actitudes, de actitudes. Tratar con cariño a todas las personas, independientemente de su apariencia, independientemente de su condición, de su edad, mirar a los ojos a quien se está atendiendo en un hospital, tocarle, ser afectivo con esa persona, explicarle lo que se está recetando, lo que se está indicando desde el punto de vista médico, no hablarle en un lenguaje técnico-científico, sino en un lenguaje popular. Todo eso es cultura de paz. Es dar respuesta inmediata. Es dar una atención de acuerdo al nivel cultural de la persona que está llegando a requerir un servicio de salud. Y sobre todo en la cultura de paz se requiere tener una enorme tolerancia para aguantar a veces hasta el que te ofende. Se requiere mucho controlar las emociones. Permítanme, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar hablando de la política de paz y reconciliación. No se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Ahora tenemos tres timbres, tenemos para darnos gusto. Gracias por continuar en esta sintonía. Doctor. La gente está en sintonía. Sí, a pesar de que está ahí el béisbol haciendo las competencias hoy. Pero los nicaragüenses que quieren la paz siempre están pendientes. Este va a ser un proceso que nos va a tomar un tiempo, ¿verdad? No lo vamos a lograr, pues, esa escultura de la noche a la mañana. Pero ha encontrado usted una importante receptividad en todos los sectores. Es decir, hay una disposición. Hay una receptividad porque el pueblo de Nicaragua quiere la paz. El pueblo de Nicaragua anhela, clama, requiere la paz. Y eso lo vimos reflejado en una encuesta recientemente realizada. La encuesta de MIR. La encuesta de MIR, en donde a través de diferentes preguntas y las expresiones del pueblo, todas coinciden en que las comunidades, las familias, los municipios, los nicaragüenses de diferentes estamentos, edades, sexos, oficios, profesiones, niveles educativos, quieren la paz, quieren la estabilidad, quieren la armonía, quieren la concordia. Y creo que esta reacción positiva de los distintos sectores conecta con ese clamor y ese anhelo colectivo, esa aspiración colectiva de la sociedad nicaragüense que quiere la paz, el artesano quiere diseñar y construir sus telares y sus piezas de madera y de barro en paz, el productor sembrar, cosechar, llevar su producción a los mercados en paz, los deportistas quieren practicar su disciplina en los parques, estadios, jugar y disfrutar de su deporte en paz. Los jóvenes quieren estudiar, matricularse, profesionalizarse. Vimos a más de 18 mil jóvenes en días recién pasados matriculándose en la universidad pública del país, en la UNAM, con el anhelo de querer entrar a la educación superior y alcanzar una profesión. Los emprendedores quieren desatar todas sus habilidades, sus capacidades y sus talentos para producir y mejorar sus ingresos, los ingresos de su familia y contribuir al desarrollo del país. La sociedad en su conjunto quiere la paz. Hay un reconocimiento de los distintos sectores de que las políticas y los programas de gobierno contribuyen a la cultura de paz. Lo reconocieron los sujetos vinculados al ámbito educativo, cómo se han mejorado las escuelas, cómo se han transformado los ambientes escolares en los centros educativos, mejorando los pisos, los techos, creando aulas tecnológicas, llevando agua potable a las escuelas, dotando de aulas tecnológicas, entre otros. Pero el sector educativo dice, ok, ha cambiado la infraestructura, ha cambiado el ambiente escolar, pero necesitamos mejorar nuestro estilo de relacionarnos. La forma de transmitir los conocimientos y la construcción de los métodos de enseñanza-aprendizaje. El sector salud ha reconocido que los programas de salud han permitido reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, ampliar la cobertura, la calidad y pertinencia de los servicios de salud, pero se requiere cambiar actitudes y asumir comportamientos de servicio, de cuidados especializados, basados en el cariño. No es suficiente el conocimiento tecnológico y científico, sino que se requiere una actitud de servicio. El sector transporte ha reconocido que tenemos de las mejores carreteras de la región, carreteras asfaltadas, la construcción de puentes, caminos, el subsidio al transporte, la dotación de unidades de vehículos modernos a las distintas cooperativas, pero los cooperativistas dijeron, necesitamos nosotros mejorar nuestros comportamientos, mejorar nuestra atención a los usuarios del transporte. Por ejemplo, los conductores de los buses del transporte urbano colectivo, algunos a veces son groseros con los pasajeros, y sobre todo con aquellos que son ciegos, que son virus válidos, que necesitan un poco de tiempo y de paciencia para subirse a un autobús. Hay que cambiar todo eso. Y que en las unidades de buses se sienta, se siente un espacio de tranquilidad y no de violencia, no de agresión, no de irrespeto. También nos reunimos con el sector evangélico. Tuvimos un encuentro con muchos pastores evangélicos de diferentes distritos de aquí de Managua y encontramos una concordancia entre lo que establece la ley y lo que dice en las Sagradas Escrituras. Lo que dice Jesús en los Evangelios y lo que dicen los apóstoles en las distintas epístolas y libros del Nuevo Testamento. Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Si parafraseamos esa bienaventuranza, podemos decir, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los tolerantes, bienaventurados los que tienen capacidad de escuchar, bienaventurados los que tienen la capacidad de negociar por el bien común, bienaventurados los que tienen la capacidad de generar consensos porque ellos heredarán la tierra. En otra bienaventuranza, Jesús dice, bienaventurados los que luchan, bienaventurados los que construyen la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces los pastores nos decían, pero si lo que está aquí en la ley es lo mismo que aparece en el Evangelio, lo mismo que aparece en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Y los pastores evangélicos se comprometieron desde los púlpitos, desde las escuelas dominicales, desde los distintos servicios religiosos a hacer una prédica, a hacer una evangelización que está conectada con esta cultura de la armonía, de la tolerancia, de la convivencia pacífica, del buen vivir, del vivir en relaciones de equilibrio, en relaciones en donde fortalecemos el orden social, en donde cuidamos los bienes públicos, en donde entendemos que los bienes públicos son bienes del pueblo, las escuelas, los hospitales, los centros de salud, las casas maternas, los centros de desarrollo infantil. Toda esa infraestructura es una infraestructura social que contribuye al desarrollo, que estamos comprometidas con ella. Entonces el sector religioso hizo clic, hizo una plena conexión con lo que establece esta ley. Y sobre todo en los territorios, las familias, los padres, las madres de familia han dicho, nosotros necesitamos fortalecer esta cultura de paz en la familia. Que desterremos de las familias los gritos, los empujones, las agresiones físicas, las ofensas, las denigraciones, la burla, las lesiones, las lesiones corporales, lesiones psicológicas y que empecemos a tratarnos en la familia con cariño, con aceptación, con tolerancia. Que nos escuchemos en la familia, que tomemos decisiones colectivas, que no nos impongamos en la familia porque determinado miembro de la familia por su sexo o porque es el que tiene más ingresos o por otra condición impone al resto de la familia. Entonces que desde la familia empecemos a tomar decisiones colectivas, decisiones de consenso. Entonces la familia como santuario de paz, la familia como centro de democracia, la familia como escuela de diálogo y que todos los desentendimientos y desencuentros en la familia se resuelvan por la vía de la palabra, pero la palabra respetuosa. Si aplicamos eso con solo en el hogar, las cosas cambian y mejora el país porque entonces vamos a tener ciudadanos tolerantes, pacíficos, comprensivos, respetuosos de la ley y de otros hechos de la vida. Es que justamente esta ley para una cultura de diálogo, de reconciliación, seguridad, trabajo y paz establece que la familia es el principal núcleo de la sociedad y las familias son las principales destinatarias de la construcción de una cultura de la convivencia pacífica. Si tenemos familias respetuosas, tendremos una sociedad respetuosa. Si tenemos familias sólidas, coherentes, incluyentes, tolerantes, amigables, entonces tendremos una sociedad incluyente, tolerante, respetuosa porque la familia es una micro sociedad, la familia es el espejo de la sociedad y la sociedad es el espejo de la familia. Entonces, en la medida en que podamos fortalecer esta cultura de paz desde la familia, en esa medida podremos tener una cultura de paz en las relaciones laborales, en las relaciones productivas, comerciales, en todos los espacios de la vida nacional. ¿Y en todos estos encuentros de casualidad se ha encontrado con algunos intolerantes? Han habido algunas reacciones, algunas situaciones en donde se ha expresado algún desacuerdo. Sin embargo, hemos escuchado con mucha paciencia esos desacuerdos y hemos tratado de argumentar de que la cultura de paz como un sistema de relaciones humanas, la paz como un derecho universal, la paz como un bien social, la paz como un bien espiritual, la paz como una condición para seguir alcanzando desarrollo, sólo nos trae beneficios. La cultura de paz nos beneficia económicamente, porque si el país tiene un ambiente de paz y si en las unidades productivas los centros de trabajo están estructurados en base a relaciones de armonía, el país va a producir más, los volúmenes de producción se van a seguir acrecentando, seremos más efectivos, más eficientes en la producción. Si tenemos cultura de paz en el sistema educativo, tendremos sujetos pedagógicos que asimilan con más celeridad los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si tenemos cultura de paz en las comunidades, disminuye los índices delictivos, los delitos contra la propiedad, los delitos contra la vida, los delitos contra la libertad sexual, se disminuyen. Si creamos una cultura de paz a lo interno de la familia, se van a disminuir y eliminar los delitos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de lesiones físicas a las mujeres y a los niños, que son las principales víctimas de delitos a lo interno de la familia. Es decir, la cultura de paz solamente nos trae desarrollo, prosperidad compartida, crecimiento social, económico y espiritual. Y en la medida en que hemos venido presentando esos argumentos, estas personas que manifiestan algún tipo de inconformidad, algunos se suman a la cultura de paz, otros al menos les queda la inquietud. Y sabemos que construir la cultura de paz es un proceso. Es un proceso porque implica decodificar, desaprender, desestructurar relaciones de violencia, de imposición, de agresión. Y es incorporar nuevos códigos culturales, nuevas formas de pensar, de sentir, de hablar, de relacionarnos, de ver a la otra persona. Y eso va a implicar un proceso socioeducativo de corto, de mediano y de largo plazo. Como señalaba ahí una imagen que se pasó hace unos segundos, se necesita una paciencia de Job. Así es. Pero se puede, doctor. Se puede. Se puede. Y lo hemos venido construyendo. En realidad, esta cultura de paz en Nicaragua la estamos construyendo desde hace varios años. En el 2007, que asume el poder, el Frente Sandinista, se asume el poder para servir, el poder para transformar, el poder para gobernar para todos los nicaragüenses. Por eso es que es un gobierno de reconciliación y de unidad nacional. Ese título no nace a partir de la ley. Ese título nace desde el 2007. Y las buenas prácticas del gobierno, prácticas de tolerancia y de inclusión. Por ejemplo, una de las primeras medidas que toma el comandante Daniel Ortega al asumir la presidencia es anunciar estabilidad laboral para todos los trabajadores del Estado, independientemente de que hayan sido contratados en gobiernos liberales, independientemente de su ideología política. Y en estos 12 años, ahí están esos trabajadores. Entonces, eso es parte de una cultura de tolerancia y de convivencia y de respeto a la diversidad ideológica del país. Seguiremos conversando sobre estos temas porque esta política va a seguir promoviéndose y usted va a tener que recorrer todo el país de Caguarrado. Doctor Carlos Emilio López, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos, nos vamos, que tengan un buen fin de semana. Quedan muy bien informados. Todo nuestro apreso y nuestro cariño para nuestros queridísimos televidentes. Que tengan un buen fin de semana. Nos veremos el próximo lunes. Con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Canal 6, nicaragüense, por gracia de Dios.